Oración del día miércoles, fortaleza para la familia. Padre nuestro, tú que en los momentos de júbilo y alegría bendices mi morada, tú que me das pan de fe y vino de la sangre de tu hijo, hoy te pido que esparza la justicia y temple de José, padre y cuidador de Jesús, para que en los tiempos difíciles mi barca, mi templo, que es mi familia, no desfallezca ni sucumba. Libra nuestra unión familiar de las tempestades que crean discordia y desentendimiento. Empodera nuestro verbo y permite que sea tocado por la gracia del Espíritu Santo, para que todas las familias encuentren bajo la oración concilio entre sus diferencias. Es que tu gloria, Señor, es fuerza motivadora para tu rebaño. Excelente miércoles de devoción. Gracias por ver el video.